Dicen que Lupita Jones ganó Miss Universo gracias a Carlos Salinas de Gortari. ¿En serio? En medio del tsunami generado por las críticas de sus ex reinas, Lupita ahora enfrenta este rumor. Pues supuestamente cuando ella ganó Miss Universo en 1991, el presidente Salinas de Gortari había comenzado una campaña global para que México fuera una potencia mundial. Y la victoria de Lupita fue supuestamente pactada para lograr ese ambicioso objetivo. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.